En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, queridos amigos. Hoy quería hablarles de algunas historias de la vida de San Bruno. Nació en el año 1030 en Alemania, en Colonia. Recibió una esmerada educación cristiana y científica. Frecuentó las mejores y más renombradas universidades de su tiempo, llamando la atención por su despierta inteligencia y por su gran bondad. Ya de joven estudiante, le apellidaban como Bruno el Santo, Bruno el Sabio. Una piadosa tradición cuenta que la vocación a la soledad y el silencio, a la austerísima vida que desde ese tiempo abraza a Bruno, se debió a un hecho prodigioso. Se celebraban unos funerales por un ilustre profesor de la Universidad de París. Y mientras la misa, se levantó el ataúd, se levantó el difunto, y ordenó que lo sacaran de aquel lugar sagrado por sus muchos pecados. Por eso mismo, él estaba condenado y no debía permanecer allí. Esto grabó hondamente en el corazón de Bruno y decidió abandonar el mundo con todas sus dignidades y entregarse a la oración, a la soledad y a la mortificación. Era un sabio y un santo que dirigía a muchas personas en sus aulas. Y por eso, de allí, sus discípulos se contagiaron y fueron muchos santos y muchos sabios, e incluso un papa, Urbano II. Bruno, acompañado de seis compañeros, fundó la cartuja, la primera cartuja de la historia, a la que seguirían muchas otras, llamando siempre la atención por su observancia y autoridad de vida. Soledad, silencio, abstinencia de carne, oración continuada, tierna devoción a la Virgen María. Será el 6 de octubre de 1111 cuando partirá para la eternidad. Este santo alemán, sabio y santo, qué buena combinación. Esa humildad que necesitan aquellos que han recibido más talentos, aquellos que han recibido más, también la expedirá más al Señor. Diez talentos te he dado, diez talentos te pido, cinco talentos, otros cinco. Vamos a multiplicar nosotros nuestros talentos. Tendremos más o menos inteligencia, pero lo importante es dar todo lo que podamos. Tenemos que dar fruto. Se lo pedimos a San Bruno. El Señor viene y pide frutos y nosotros tenemos que darle. No puede ser que vayamos o que el Señor venga y encuentre solo hojas, como aquella higuera que el Señor maldijo. No era tiempo de higuos, pero Él fue a pedir frutos y no los encontró. San Bruno, te pedimos, ayudanos a dar frutos. Frutos de santidad, frutos generosos, frutos de caridad, frutos de apostolado. Que Dios te bendiga y te haga muy santo. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!